En ayuda a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Baja California, el 24º Ayuntamiento Municipal de Tijuana realizó el donativo de una unidad tipo ambulancia completamente equipada, siendo que el presidente y consejero directivo de la Cruz Roja Tijuana fue quien mostró su agradecimiento ante dicho gesto. Este donativo se logró con recursos de la Oficialidad Mayor Municipal, siendo Macha Incervín quien dio la ficha técnica de la unidad donada. Se logró la autorización para realizar esta donación. Se trata de un automóvil modelo Sport Transit Van 2023 automática, 3.5 litros. La falta de unidades tipo ambulancia es toda una realidad para la benemirita institución. Por tal caso, Cabo Llamírez reveló la intención de la realización de este donativo. Aseguró que gracias a este donativo se podrá vender un servicio y atención integral a quien en algún momento necesite de la ayuda de la Cruz Roja Mexicana. Para no dejar a nadie atrás, así como también nuestro respeto y admiración a los socorristas, a los voluntarios, por su invaluable labor. Y recuerden que siempre que la solidaridad no es un símbolo, es una acción. Informó para CNR Televisión, Luis González.